Noticias al día. Efectos colaterales del bloqueo del canal de Suez afectarían hasta junio. ¿Cómo evolucionarán las próximas cadenas de suministro? Grupo Quiñenco compra más acciones de CSAB. Curso magistral. ¿Cómo se desarrolla una correcta valoración aduanera de la mercancía? El 27-29 de abril. Enrique Alania. Académico y gerente en logística. Innovar es una actitud permanente para que las cosas cambien. China sanciona a Alibaba en 2.779 millones de dólares. Argentina. Aumenta la tensión entre supermercados y fabricantes. Precio de gasolinas marcan máximo histórico en México. España. Industria del cartón. Antuvo producción durante el 2020. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y mantente al día con las noticias de logística y comercio exterior. Síguenos en todas nuestras redes sociales y visita www.mascontainer.com